... Bienvenido a todo el mundo, con guitarras y justas ahí. Bueno, hoy algo ha cambiado en esta decoración, en nuestra imagen. Hoy venimos aquí a cara descubierta y una de las razones fundamentales de que estemos aquí de esta manera es que vamos a hacer oficial el anuncio de la disolución de nuestra organización armada ETA Político-Militar. Así pues, a partir de ahora, apostamos por las vías exclusivamente políticas para desarrollar nuestros planteamientos ideológicos. Oscar y Casco, muchas gracias.